va a preparar algo oh my god bueno vamos a ver vale esto por un lado no sé si el directo va bien va marchando bien y yo que me alegro así parece que sí el audio parece que sí parece que todo ok nos quedamos aquí nos vamos a donde nos vamos aquí nos vamos a tweets qué malo soy manejando ahora mismo tengo un ratón en cada mano estoy manejando con la izquierda en la pantalla donde ver viendo los comentarios del directo y claro voy más lento porque con la mano izquierda soy más torpe manejando el ratón hay alguien ahí is there someone out there vale estamos por aquí qué más iba a preparar yo bueno vamos a aprovechar para poner por aquí un tweet ojo sale otra cosa en el tweet que desastre 3. Vale. Unibon Mepetit Senfa. El Discordio. Vale. Pues aquí estamos. Playing chess. Jugando al ajedrez. Vamos a empezar una partidilla. Mientras anima la cosa. Hola Mauricio. Vamos a ver. Jugar. Un tío de la India. Otra vez macho. Ya. Vale. De la dama. ¿Y por qué de la dama? Cabrón. Tu partida contra el desauto. Suspendido automáticamente. ¿Por qué? Vale. Porque tienes que hacer un movimiento. Esto ahí. Vale. ¿Qué? ¿Qué coño hace este tío? Demasiado abierto esto, ¿no? Demasiado loco. Defendemos. Hola, 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 hola. ¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo han ido las tareas? ¿Te han puesto chingo de tareas? O el emote. ¿Cómo mola? Es genial, qué maravilla. Llegó la luz. Que ilumina mi noche. Esas tareas, esas tareitas. Profesores inútiles, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Ha movido ya el tío? Al fin, ya. Dios, este tío me está desconcertando. Siempre hay un chingo de tareas. No me lo recuerdes. Yo no llego. Yo cada día es peor. Cada día es peor. Cada día es completamente peor. Vale. Este tío no está atacando. Se está defendiendo. Así que. A ver qué pasa. Caballito también. Este controla el puto hindú este. Hay problemas aquí. Va a haber problemas. Va a haber problemas. Va a estar complicado. Son malos. Tiene, pero lo ha aceptado tiempo a las tareas. Ah, y por cierto, el dibujo, el dibujo ya se terminó. ¿Qué es Purple Cake? Mira el Mauricio. Lo quiere saber todo. Tendrás que verte algún directo anterior. Que tío, lo quiere saber todo. Es un secreto, tío. A ver, ¿qué voy a hacer ahora yo? ¿Qué está haciendo este tío? Me está desconcertando bastante. Ah, saco caballo. Nunca está de más. La canción de Love, ¿no? Negativo. Ya no mueve ese peón. Además, mueve súper rápido. Este tío me desconcierta muchísimo. Mueve súper rápido. Tiene más nivel que yo, el cabrón. Oh, cierto. Te voy avisando. No podré jugar entre semana. Por ahora. Me recortaron los horarios en la PC. ¿Qué? ¿Qué me dice Slow Bomb? No me digas eso. F. No me digas eso. Oh, Dios mío. Pero, ¿los elefantes? Oh, Dios. Me acabas de partir al alma. Ya te lo dije. No podré jugar entre semana por ahora. Pero jugar nada. Es porque es súper tarde aparte. Pero antes... Me acabo de sumir en la tristeza más profunda. No podrá estar en el PC ya. Pero porque es tarde y lo entiendo. Pero antes... Antes sí, porque mis sueños me daban hasta la una. Pero ahora a la fuerza tengo que apagar la PC a las 12. Bueno, vale. Pero estamos hablando de una hora antes. Estamos hablando de una hora antes. Son las 5. Ahora, por ejemplo, son las 5. Son tus 10. ¿Se podría jugar hasta las 12? No. O sea, hasta tus 12. Que serían mis 7. Pero luego sería la PC. Móvil... A lo mejor se podría hacer alguna cosilla, ¿no? Pero ahora me matan si me ven y no dejarán de chingar hasta que vean la PC apagada. O sea, no quiero estresarme con eso. Son hartantes. No te preocupes. No te preocupes. Cuando juguemos... Sí, bueno. Son... Si jugamos... Yo soy muy bueno para eso. Marcamos tiempos. No te preocupes. No nos vamos a pasar ni lo más mínimo. O sea, a las 12 tiene que estar apagada la PC. Tenemos que jugar a juegos, a lo mejor, no de tan largo recorrido. O empezar antes. O sea, a mí me da igual. Yo puedo empezar antes. Pero yo te controlo el tiempo para que no haya problemas. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Please don't worry. No el estrés. Si controlando el tiempo, decir, oye, mira, vamos a jugar hasta tal hora. Y si a las 12 tiene que estar apagado... Hay que terminar antes. Hay que terminar... Antes. Good game. F. Mierda. ¿Qué pasa? Una partida. Oh, por favor. Te juro que me quería matar cuando me dijeron. Ya me imagino. Nada. Buscamos soluciones. Buscamos soluciones. Yo puedo cambiar mis horarios. Puedo empezar antes. No hay problema. Y luego pues terminar un poquito antes para que no se pasen la hora. Yo en eso soy bueno. Yo si tengo que cortar corto. Cortamos. Decimos... Tú también eres buena para eso. Dices dos partidas más y ya está. O sea, no hay problema. No hay problema. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, salvo esta partida que tiene muy mala pinta. Estoy por hacer una burrada. Yo se cree que voy a abandonar. Puedes arrancar directo una hora antes y todo arreglado. Y, hombre, por poder. Todo bien menos la partida. Sí, sí, sí. Te lo juro que a mí me están dando palpitaciones ahora mismo. Dios mío. Me lo has dicho tan a bocajarro que me he quedado loco. Hay soluciones. Hay soluciones. Dios, puedo respirar tranquilo. O sea, partida ya me da igual. Pero la voy a ganar. Ah, recuerdo que en tus directos eran súper temprano. Dices que estoy súper liado de trabajo. Mauricio, yo me pondría mucho antes. Pero es un desfase. Es un desfase. Es un desfase. Y cada vez me está descontrolando más todo. Pero bueno. Recuerdo cuando eran las siete. A la verga. No pasa nada. Yo, con tal de jugar contigo, lo cambio todo. Cambio los horarios otra vez. No problem. También hay una razón por lo de atrasar los directos. Las moscas. En fin. Yo me entiendo. Vamos a ver. Pero bueno. Nada. Hay soluciones. Hay soluciones. A ver. Cómenme los huevos. Las moscas. ¿Qué? Dicen los bombos. Las moscas. Los bombos. Las moscas. Algún día te lo explico. No sé qué coño hacer. Puedo meter el caballo ahí. Me parece demasiado agresivo. Pero bueno. ¿Por qué no? Agresividad. No me llames más moscas. Dice Mauricio. Te lo voy a tener que explicar por privado, Mauricio. A las moscas se refiere a toda entidad, que no seas tú o Micaela. No exactamente. Mauricio, no la has pillado. Te lo voy a contar por privado. No la has pillado, tío. Con lo listo que eres, no la has pillado. A ver, ¿qué ha movido este pavo? ¿Pero por qué mueve tan rápido? ¿Será cabrón? Y yo me estoy quedando sin tiempo. Vale. ¿Qué cabrón? Justo quería mover el alfil aquí. Uf. Este tío controla. Controla. Bueno, voy a intentar controlar el alfil por ahí. Por sacar algo. Él va a mover el caballo aquí ahora. Me juego parte del escroto. Oh, cierto. Acabo de salir el evento de Overwatch y estoy emocionadísimo porque puedes desbloquear todas las skins que están bloqueadas por eventos cascas y las nuevas están decentes. Excepto Mercy. Me trauma. Dime, dime que me tienes ofendido con eso. Me tocó la skin de Hammond y no la uso. Sería la de Densen. Te lo voy a explicar, Mauricio. Te lo voy a explicar, tío. Joder, qué cortito eres. Ahora no, porque el directo lo pilla todo. Si te dejo un privado, lo ve todo el mundo. ¿Qué ha movido? ¡Qué hijo de puta! ¡Me cago en su este tío es bueno! Y el movimiento que he hecho yo es un poco idiota. Joder. Quería hacer esto para enrocarme y acabo de perder un... Siendo negras, he perdido un disparo, iba a decir. La skin de Hammond fue de las pocas nuevas que me gustó junto a la de Zenyatta. Sorry. Sabes que soy muy sentimental. Atrás, dice Mauricio. Pero mira, puedo desprender todos los skins de Mercy, que me faltan junto a su emote de baile. Eso es todo lo que quería en la vida. Vale, a lo mejor mañana... ¿Qué pasa? Ya ha movido el cabrón, seguro, ¿no? Me ha hecho retirar el alfil. Eso es una cagada. En el ajedrez, si repites... Si sacas una pieza y la vuelves a mover, si no es además para algo estratégico, sino defensivo, has perdido un movimiento. Con las negras ya llevas un movimiento perdido porque vas atrasado. Ahora se lo piensa el cabrón. Yo creo que va a meter el caballo aquí. Es bueno este tío. Me tocó el baile de Widow. Me he encontrado bastante. Oh, ese baile es bellísimo. También quiero desbloquear skins de Widow. Son muchas skins. El mente va a destruir LOL. Pero estas son las partidas que me gustan. Gente buena. Gente buena que... Sí, la cagarás, pero... Pero le puedo ganar. El tío... De todas formas, se está haciendo... Se está moviendo demasiado peón. Lo cierto es que me está aprisionando contra el fondo. Como lo aguerraba por ahí, voy a aprovechar para enrocarme. Me da seguridad enrocarme. Tengo para una skin legendaria, pero no sé qué comprar. Está siendo muy agresivo. Agresivo. Nueva palabra en el diccionario. Está siendo muy agresivo. Dice Mauricio. Buena. Busca entre todos olas de tu main. Este tío vamos a intentar adelantarnos a lo que va a hacer. El mismo también se está bloqueando. Poniendo tanto peón. Yo creo que va a mover el caballo aquí. Para intentar atacar por ahí. A lo mejor mete el caballo aquí. También se está bloqueando él mucho con peones. Eso no es frase de Bigit. Y sabes que lo mejor defensa es un buen ataque, dice Mauricio. Qué susto me he dado. De verdad que me has dado un susto. Ni idea, dice Mauricio. Me has dado un susto. Todavía estoy... Al tío ahora se toma más tiempo. Creo que sí, a la verga, dice Loponta. Sí, a mí eso me suena a Brigitte. ¿Ves? El caballito que decía yo. ¡Qué cabrón! Y ahora yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, te lo juro. Yo creo que mi opción está... Lo que pasa es que este caballo se me va a quedar indefenso. Pero bueno, todavía está lejos. Podría cambiarme. Este tío es muy agresivo. Me podría cambiar el caballo. No sé qué hacer. Yo voy a intentar romperle los huevos por aquí. Me flipa la de tengo una bala con tu nombre, dice Mauricio. Oh, luego la skin de Skash. Ah, sí, sí, sí. De eso me gustan algunas líneas de la voz de Macri. Oh, sí, dice Loponta. Eh... 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 o si lo tu restricción inicia desde hoy vamos pepe gana gracias 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 desde hoy para van pam pam gracias no sé qué hacer voy a tener que romperle hay que romperle esta defensa y dejarme huecos cambiar peones that's the way you do it nunca se sabe luego a lo mejor no son tan buenos mira mauricio ayer me despistó un momentón al principio y luego se llenó de mierda y además públicamente macho todavía recuerdo la frase es que es fantástica la cagaste y además te caíste encima de la caca y te untaste toda la cara y la probaste para saber si era caca de verdad y después de la segunda cagada esto ya es de diarrea esto ya es de médico que bueno ha movido el tío no ha muerto joder aquí he tardado cinco minutos en mover este tío no sé qué va a hacer se lo piensa bastante se deja piensa mueve muy rápido al principio para algo tener más tiempo el cabrón lo de mauricio fue lamentable fue muy divertido nos reímos todos mucho eso a él le encanta joven qué bueno ha hecho hablando de orgullos fijaros nos persigue el mejor juego del mundo qué desastre mauricio macho bueno el tío hacía tiempo que no jugaba vamos a perdonarle a de 3 atacando al caballo con todo puntamente con todo atacando al caballo con todo lo que existe podría hacer la burrada de mover este peón ahí pero se me va a quedar un poco y es muy loco ese movimiento al final que vos si quieres me lo puede cambiar estoy hecho un poco un lío me puse nervioso y sólo quería comer dijo malicia aunque me moló al fila y no si defiendo no sé gente no sean me descuadro un poco tendría en el que jugarse hay que aprender no sé si es buen movimiento para defender el caballo si quiere me lo cambia pero tengo a la torre también en por ahí bastante potente se va a enrocar el siguiente momento que va a hacer va a ser enrocarse quizás sea un error a ver si me vuelven ahí él mueve el caballo aquí se lo zampo no puede hacerlo aquí tampoco lo podemos ver aquí podría moverlo y que consigo yo defender el peón o sea me come le como me come y me hace un agujero a ver si está bien eso pobre maú dice los bombos votamiento los ampas con tu caballo ya pero pero pierde una pieza él me come con el anfil por ejemplo y lo como con el peón en 1 son los operados me está rinconando de mala manera me acabo de arrincar el caballo no juegas que voy a tener que volver con el caballo Tampoco es que sea el caballo lo del caballo tampoco es que sea qué pasó dice lo fue buena estaba en el low dice los bombos lo está empujando contra la pared está empujando no no he visto esto una partida tan agresiva de peones una apertura buena al cabrón bastante interesante más por la dama el tío este controla con dios que estoy ahí defendiendo atacando ese peón pierdo fuerza ver que no voy a perder el caballo y no me queda otro movimiento me está jodiendo el cabrón me está jodiendo no me queda otra no sé qué me va a hacer ahora me da miedo jaja lo juega y deja el directo de fondo casi siempre dice los bombos o no sabías el secreto de los bombos caballo a 5 no tienes más exacto pero jugando y todo el caballo a 5 no tienes más exacto que ha movido el peón aquí que peor que pedazo de hijoputa te lo juro que jamás me habían hecho esto con peones qué bestial macho qué cabrón uff dice los bombos pero estás jugando o viendo skins los que me dan ganas a mí de me me pepe caballo v3 puede ser un suicidio como que caballo v3 y no es buena opción claro que no me tiene arrinconado tengo que joderle de alguna manera pero no sé cómo está muy bien defendido el cab este tío juega bien puto hindú este tío juega bien lo voy a sufrir estaba bien que es quien comprarle a mersey primero pero ya tengo el emote de baile el emote de baile pepe lo tengo no creo que lo tengas mauricio esto está muy difícil podría cambiar piezas pero me da miedo este tío que controla tanto cambiar piezas no tiene completamente arrinconado tengo que romperle la mierda d del follón de peones así que cuando la rompa vamos a ver puede meterse el caballito aquí el tío con un par vamos a ver si le rompo la estructura de peones en vez de saltar me verás bailar que me dices lo bombe explícame eso tengo ganas de verlo daría oro mentiras retiro lo dicho el problema son esos los peones al fin h4 al filo h4 no mames es una buena manera de perder a la piel ya el cambio peón o me espero lo está defendiendo le como me come con la pieza que le dé la puta gana pero verte bailar como es eso lo como es eso ya metieron lo de reaparecer el balón que en los partidos de fútbol todo el luce el emote de bailar el emote de bailar programas de mote o hablamos de overwatch compre el mes primero pero ya tengo el emote de baile bailar con el emote de marx versión quiero ver eso caballito ahí me estoy quedando sin tiempo me voy a mover la torre que la podemos ver aquí y me obliga a comer el caballo le puedo cambiar esto está más chungo que la leche si le como me puede comer con el caballo me puede comer con el caballo me puede comer con el caballo puede que sea un desastre pero el emote de bailar que coño ha hecho que tiene las jugadas pensadas que pasó a b5 a b5 me ha comido el peón que peón me ha comido a coño este vale y no puedo sacar el alfil aquí o sea que cabronazo me tiene arrinconadísimo el hijo de puta no he conseguido nada joder que bueno que hijo puta tienes que romper esa estructura porque si sigue arrinconando estas efe esto estoy esto está siendo terrorífico esto voy a tener que romperle las pelotas de alguna manera y cambiar piezas me está destruyendo la vida pero cosa mala podría hacer esto atacarle aquí pero con que mueva un peón mejor de vivo no va a caer en una trampa tan burda no va a caer en semejante trampa ni de coña ahora también tengo la opción de hacerlo después pepe sacrificate en el caballo en c4 c4 no está mal eso que dices a ver si lo muevo aquí al caballo ya pero pierdo la torre que burro eres tío tienes que romper a ver pepe sacrifica el caballo en c4 o sea tú dices que ponga el caballo aquí ole tus cojones y la torre hace rumba y a tomar por culo haces cambio por al fin menú menú déjalo déjalo mauricio déjalo no me untas más sí a la torre dice mauricio no es por eso perdí jaja tengo casi todo sin poderlo mover yo este caballo no lo puedo mover de aquí en este movimiento porque pierdo la torre el alfil no lo puedo sacar la dama casi tampoco o sea muy complicado me da risa que estoy mandando de mensajes a mi cala para que me ayuda a elegir las skins de overwatch oh my god pero tienes dinero te las vas a comprar no sé qué hacer estoy completamente arrinconado como como la lia al cabrón con los peones es que esto no me lo habían hecho nunca que yo recuerde es bueno este cabrón me quedan ocho minutos voy fatal me estás dando haciendo dar ganas de jugar al overwatch dice mauricio ya tendré que jugar bastante estoy perdido estoy perdido a verme como el caballito está muy jodida si no si no si yo fuera otro abandonaría esta partida pero no me da la gana quiero ver lo que hace es que tengo la opción de intentar atacarle por aquí pero es una mierda de opción con que me ponga el peón aquí me ha jodido todo vamos a ver qué hace el pavo vamos a ver qué hace el pavo vamos a ver qué hace el pavo cuando termine esta partida te voy a proponer algo lo bomba vale 6 minutos y medio me quedan tengo que pensar a la velocidad de la luz este tío es bueno mola del jan ardanan rao 68 esta partida hay que analizarla vuelvo en 5 dice mauricio en 5 o en 50 o si claro yo digo que en 50 retira caballo retira caballo retira caballo es la primera vez que le hago retirarse wow el problema es que estoy sin tiempo estoy sin tiempo estoy sin tiempo voy a perder por quedarme sin tiempo si vieras el chat que tengo con mi cabello por favor cuéntame 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 claro yo ahora tengo el alfil desprotegido tengo el alfil desprotegido lo cual no mola nada de nada quizá quizá podría protegerlo apuesto por proteger antes que atacar no sé no sé no sé tengo unas dudas tremendas y no puedo pensar dime algo sobre qué habláis sobre qué cosita habláis algo dime tema no dejo de mandar fotos y escribir en mayúsculas preguntándome por qué soy pobre como no ha sido 50 lo bomba han sido 5 no dejo de mandar fotos y escribir en mayúsculas preguntándome por qué soy pobre no dejo de mandar fotos algo se me escapa por lo mandas fotos y hemos que preguntándome por qué soy pobre no entiendo qué es eso de 50 nada nada mauricio nada no ha habido suerte dios cinco minutos voy a perder por falta de tiempo tengo que mover rápido o sea ya no puedo pensar mierda tengo el alfil tengo que defender ese alfil venga venga pepe vamos caña de españa caña de españa ahora tendría que sacar este alfil de aquí que no puedo que se han rocao vale se ha acojonado tengo que no tengo tiempo gente esto no me había pasado antes capturas de pantallas de las que que quiero a vale lo entiendo todo porque siempre me ocultas las cosas dice mauricio estoy en una situación muy difícil mauricio una situación de tal magnitud que es muy jodido pero hay que sacrificar una pieza de manera escandalosa jodios no puedo pensar no puedo pensar ahora mismo estoy muy traumado no puedo pensar a ver muy muy bien aquí me lo come me lo como no puedo comerme lo tiene ese maldito alfil ahí no sé por dónde romper y si no pierdo el alfil lo tengo lo llevo crudo un momento este puto caballo y es un mamón creí que le ganaba una pieza o pp o no nada o dios qué partida más complicada lo que mejor es el tiempo lo que mejor es el tiempo 3 minutos 20 no voy a tener que mover a lo loco oh dios dime algo ayúdame pero luego vi al caballo que sí que sí está muy bien defendido juega muy bien este tío yo estoy sin tiempo yo estoy sin tiempo 3 minutos es que estoy sin tiempo tomar por culo vamos pepe gana no 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 lo pompa malio madres me cae la se acaba de ir no bueno ahora lo arreglamos eso te va a comer con caballo mercado que me va a comer con caballo pero ya lo sé no me queda otra que cambiar piezas a ver si puedo despejar un poco esto y tener más opciones está muy jodido el tema tomar por el culo a cambiar piezas juega muy bien este tío estoy sin tiempo el tablero está quitándose piezas el tablero está demasiado abierto se multiplican las posibilidades y yo estoy sin tiempo va a liberar la partida el hombre controla mucho hombre a mí me gustan partidas así lo que mejor es jugar con un malta y hacer una cagada monumental el tío me tiene que comer con el caballo con la dama me tiene que comer con la dama joder que movimiento acabo de hacer me ha salido de puta coña que me ha salido de puta coña lo que me ha salido de puta coña me ha salido de la puta hostia si me come con la dama que es la única opción que tiene para comerme el alfil joder soy un genio pero no me queda tiempo si me come limito el puto caballo aquí y le hago una clavada a la dama y a la torre a la vez la polla wow soy dios no me queréis pero estoy sin tiempo oh si cierto no lo había visto me come me ha comido me ha comido el gilipollas me ha comido el gilipollas me ha comido el gilipollas me ha comido tengo ventaja de torre si no no me equivoco no me equivoco no ventaja de torre eres buen hijo puta pero te la acabo de meter hasta el fondo y me vas a ganar por tiempo pero 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 con pepe no se juega chaval pensando que acaba de pasar sí sí no te equivocas que acaba de pasar con que los bombos claro mover caballo y yo ahora como la torre no me lo pienso no puedo pensármelo ahora me comerá con la torre y no me voy a cortar un puto pelo le voy a comer con la torre vamos a cambiar piezas majadero buena dale y no te equivocas sí 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 de todas formas el tío no creo que sea tonto se ha hecho eso ahora hace la típica de mauricio se come el caballo con la dama no me acabo de confundir con este juego que ni siquiera presté atención desde el principio que ha hecho que ha hecho que ha hecho algo se ha comido la esta y vamos que te crees que me lo voy a pensar le voy a dar opciones a este hijo de puta jaque se ha quedado sin torres el puto mamón se ha quedado sin torres bien está como rápido no tengo tiempo no puedo pensar voy a perder la partida por no poder pensar después de la ventaja es mía es completamente mía ostia como mueva la dama como una estupidez con la dama la mueva por ejemplo aquí o cualquier cosa le doy mate en el siguiente movimiento hijo de puta defiende con la dama me pides cambio de dama hijo de puta me pides cambio de dama no me voy a pensar lo veo jodido no sé si sacrificar dama toma por el culo se acaba de hilar la torre la torre la tengo encerrada y tengo encerrado el alfil que es lo peor dale tienes ventaja no tengo ventaja no tengo tiempo vamos pepe tengo tiempo ya tengo ventaja él tiene dos piezas es como si tuviera seis mira 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 menos de un minuto esto no 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 ya hablar puesto fácil maricón no 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 eso ha sido bueno eso ha sido bueno no tengo a rinconar He detchat oh dios hijo de la gran puta nada no puedo hacer nada hay 38 segundos no puedo hacer nada o dios también es una putada no estoy al chat o no 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 hacer otra cosa no puedo ni no tengo ni tiempo no tengo ni tiempo sólo me puede salvar un puto milagro sólo me puede salvar un puto milagro no tengo pensado por su movimiento joder me tiene todo taponado tengo que sacar el alfil a como de lugar 22 segundos he perdido es culpa de azumarril totalmente lo bombo no son las 5.45 qué qué cabrón va a ir avanzando él no tengo opciones no podemos ver los peones todo el jaque es que no puedo pensar 0,6 segundos he perdido dios porque se acabó mi tiempo 22 segundos es culpa de azumarril qué bonita la partida os juro que no he visto una partida tan bonita con él con un digno rival en bastante tiempo y la putada es que está asfixiado toda la partida y le he dado la vuelta a la partida le he dado la vuelta le he hecho una clavada espectacular que el tío tiene que haber dicho qué cojones me acaba de hacer este tío y valió madre por el tiempo qué locura al tiempo sobraron 19 segundos te propongo lo siguiente lo bombe a la velocidad de la luz te propongo corriendo dentro de 10 minutos estaríamos dentro un apex legends media hora media horita de apex legends como lo ves media horita de apex legends dos partidillas a apex dice mauricio no overwatch no nos vamos a quedar con la con las ganas que no sabíamos lo del horario me gusta venga pues cortamos este directo suelta suelta corazoncito besito emote corto y nos vamos a toda y absoluta velocidad espero espero emote en 10 minutos estamos jugando